Esta vez se trata de algo muy grande. Una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día por personas normales y corrientes. Creen que alguien nos ha creado a todos. Que no venimos de la nada ni vamos a la nada. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Consiga llegar hasta ella y luego suba hasta lo más alto.